La suegra que tengo yo Si quieres mandar mensaje, mensaje para el infierno Aprovecha la ocasión Mi suegra se está muriendo Mi suegra se está muriendo Mi suegra se está muriendo Si quieres mandar mensaje, mensaje para el infierno Un pelo tiene en la boca Me pongo a considerar Que si será del bigote O de qué coño será O de qué coño será O de qué coño será Un pelo tiene en la boca La naranja nace verde Al tiempo coge color El que nace sin vergüenza Se no cambia ni pa' Dios Se no cambia pa' Dios Se no cambia pa' Dios La naranja nace verde Todas las mujeres tienen En la boquita un membrillo Y tres cuartas más pa' abajo La fábrica del chiquí La fábrica del chiquí La fábrica del chiquí Toda la mujer de chiquí No te subas tan arriba Mira que puedes bajar Que yo nunca he pretendido Ráximo de tal parral Ráximo de tal parral Ráximo de tal parral Con nuestro patamarín Con nuestro patamarín Con nuestro patamarín Una vieja tirompeo Y en un saco de cebolla Y el viejo sale ocurriendo Con las manos en las narcas Yo no me caso con viudas Porque me da sentimiento Yo no le pongo la mano Donde se la puso el muerto Donde se la puso el muerto Donde se la puso el muerto Yo no me caso con viudas Porque me da sentimiento Si mi suegra se me muere Que la entierren boca abajo Si se quiere salir Que se vaya más para abajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!